Hola, ¿qué tal? Sergio Castoreno aquí y estamos en JV Alert Live y estoy con mi buen amigo Jonathan. Hola. ¿Qué nos puedes decir Jonathan de JV Alert? ¿Qué opinas de JV Alert? Ah, sí, es increíble. Es mi segundo tiempo aquí. Visita aquí en JV Alert y es muy bueno porque hay muchas personas aquí que es bueno para conocer, pero mi español no es bueno en este momento porque no he practicado mucho. Ah, perfecto. Sí, está bien. Gracias. ¿Y tú? Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas que tienes que sobreponer tus miedos y sobre todo enseñas a crear relación. Cómo dar valor a las personas. Es increíble. Sí. Y es una, ¿cómo se dice? Recomendación. 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 Sí. Perfecto. Pero está bien, sí. Y todo el tiempo y qué son las grandes cosas que aprendiste aquí. Aquí aprendí a crear relaciones. Sí. Aprendí a crear amigos. Sí. Y la cosa más grande aquí que aprendiste. Creo que sería hacer un sueño. Sí. Bueno, por ejemplo, toda esa idea de una pasión, hacerla un negocio. Bueno, bueno. Ok. Hasta la próxima. Sí. Gracias. Si. Gracias. No. 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 Gracias.